Wallis Simpson, nacida como Bessie Wallis Warfield, vino al mundo el 19 de junio de 1896 en la tranquila localidad de Blue Ridge Summit, Pensilvania, Estados Unidos. Su nacimiento ocurrió en una época de grandes transformaciones y desafíos en Estados Unidos, marcado por el auge de la industrialización y las tensiones sociales derivadas de ella. La familia Warfield pertenecía a la alta sociedad de Baltimore, con un linaje respetado y bien establecido. Sin embargo, las circunstancias personales de Wallis fueron complicadas desde el inicio. Su padre, Tickel Wallis Warfield, había contraído tuberculosis y su salud estaba en franco deterioro. Apenas unos meses después del nacimiento de Wallis, su padre falleció, dejando a su madre, Alice Mantegue, en una situación económica precaria. Alice se vio obligada a mudarse con Wallis a la casa de su hermana, donde vivieron bajo la caridad de sus parientes. Esta experiencia de dependencia y de vivir a la sombra de la generosidad de otros marcaría profundamente a Wallis, moldeando su carácter independiente y resiliente. La infancia de Wallis, aunque rodeada de ciertos privilegios, estuvo teñida por la ausencia de un padre y las constantes luchas de su madre por mantener su lugar en la sociedad. Alice hizo todo lo posible para asegurar que Wallis recibiera una buena educación y mantuviera las apariencias sociales, inscribiéndola en escuelas prestigiosas y rodeándola de influencias cultas y refinadas. Este contexto de aparente bienestar, pero con una realidad subyacente de inseguridad y lucha, sería fundamental en la formación de Wallis, quien desde muy joven aprendió a navegar en los complejos mares de la alta sociedad con astucia y determinación. El primer matrimonio de Wallis Simpson se dio en un contexto de juventud y búsqueda de estabilidad. En 1916, a la edad de 20 años, Wallis conoció a Winfield Spencer, un joven y apuesto piloto de la Marina de los Estados Unidos. La pareja se casó rápidamente, y para Wallis, este matrimonio representaba una oportunidad de ascender socialmente y obtener una vida más estable. Sin embargo, la realidad de su matrimonio pronto se hizo evidente. Winfield Spencer era un hombre encantador, pero con un serio problema de alcoholismo. Su carrera en la Marina lo llevaba a ausentarse con frecuencia, dejándola sola y en un entorno desconocido. Las frecuentes mudanzas debido a las asignaciones militares de Spencer hicieron que Wallis viviera en diferentes ciudades. Estas constantes reubicaciones y la inestabilidad de su esposo comenzaron a afectar su matrimonio. Wallis describió estos años como solitarios y marcados por la preocupación constante por el estado de Spencer. Su adicción al alcohol se traducía en episodios de comportamiento errático y en ocasiones, abusivo. La distancia y las dificultades emocionales se incrementaron, y la joven Wallis comenzó a sentirse atrapada en una vida que no era la que había imaginado. En 1927, después de más de una década de matrimonio tumultuoso, Wallis decidió divorciarse de Spencer. Este divorcio no solo significó el fin de una relación, sino también el comienzo de una nueva etapa en su vida, donde buscaría nuevamente la estabilidad y la realización personal en Europa, lejos de las turbulencias de su primer matrimonio. Wallis Simpson vivió un segundo matrimonio que definiría su vida de una manera inesperada. En 1928, Wallis se casó con Ernest Aldrich Simpson, un ejecutivo naviero británico. Este nuevo comienzo marcó un periodo significativo en su vida, llevándola a los círculos más altos de la sociedad británica. Ernest y Wallis se mudaron a Londres, donde rápidamente se convirtieron en una pareja notable dentro de la alta sociedad. A través de fiestas y eventos exclusivos, Wallis comenzó a establecerse como una figura elegante y sofisticada, ganando notoriedad por su belleza y estilo distintivo. Fue en una de estas reuniones sociales que conoció a Eduardo, príncipe de Gales, en 1931. Se conocieron en una fiesta organizada por Lady Fernis, quien era amante del príncipe en ese momento. La fiesta tuvo lugar en la residencia de Lady Fernis, en las afueras de Londres. Wallis, casada con su segundo esposo, Ernest Simpson, fue presentada al príncipe de Gales como una dama estadounidense con un ingenio afilado y una personalidad encantadora. El encuentro ocurrió en un ambiente de lujo y sofisticación, característico de la alta sociedad británica de la época. Eduardo quedó inmediatamente impresionado por Wallis, no solo por su estilo y elegancia, sino también por su franqueza y su capacidad para mantener una conversación interesante y animada. A diferencia de otras mujeres que frecuentaban el círculo del príncipe, Wallis no se mostró impresionada ni intimidada por su título real, lo que llamó aún más la atención de Eduardo. Lo que comenzó como una amistad con el heredero al trono británico pronto se transformó en un romance apasionado y polémico. Su relación se desarrolló en secreto, ya que Wallis aún estaba casada con Ernest y las normas sociales de la época hacían que su situación fuera aún más escandalosa. A medida que la relación entre Wallis y Eduardo se intensificaba, su matrimonio con Ernest comenzó a desmoronarse. Los rumores sobre su romance con el príncipe no solo afectaron su reputación, sino que también pusieron una inmensa presión sobre su matrimonio. En 1936, la situación alcanzó un punto crítico cuando el rey Jorge V murió y Eduardo ascendió al trono como Eduardo VIII. La relación entre Wallis y el nuevo rey se convirtió en el centro de atención pública y en un tema de intenso debate político y social. Ernest y Wallis finalmente se divorciaron en 1937, una decisión que permitió a Wallis estar libre para casarse con Eduardo. Sin embargo, la iglesia de Inglaterra, de la cual el rey es el jefe supremo, no permitía el matrimonio con una divorciada cuyo ex cónyuge aún vivía. Además, el gobierno y la sociedad británica consideraban inapropiado que el monarca se casara con alguien con el pasado marital de Wallis. La presión sobre Eduardo se intensificó. El gobierno británico, liderado por el primer ministro Stanley Baldwin, le presentó un ultimátum, renunciar a Wallis o abdicar. Eduardo, en una muestra de devoción inquebrantable, eligió el amor sobre el deber. En un discurso transmitido por Radio el 11 de diciembre de 1936, Eduardo anunció su decisión al mundo, declarando, he encontrado imposible llevar la pesada carga de la responsabilidad y cumplir con mis deberes como rey como me gustaría hacerlo sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. Este acto de abdicación fue sin precedentes y conmocionó a la nación. Eduardo se convirtió en el primer monarca británico en abdicar voluntariamente del trono. Tras su renuncia, su hermano menor, Jorge VI, asumió el trono. En un intento por resolver el dilema creado por la abdicación y preservar algo de dignidad y estatus para su hermano, el nuevo rey decidió otorgarle un título nobiliario. Así, el 12 de diciembre de 1936, un día después de su abdicación, Eduardo recibió el título de su Alteza Real el Duque de Windsor, sin embargo, Wallis no recibiría el mismo título de su Alteza Real y solo se convirtió en la Duquesa de Windsor. Esta decisión causó gran resentimiento en el duque y su esposa. La boda de Eduardo y Wallis Simpson se celebró el 3 de junio de 1937 en el Castillo de Candé, una elegante mansión en Mantes, Francia. La boda de los duques de Windsor fue celebrada por el reverendo Robert Anderson Jardin, un clérigo anglicano que desafió la desaprobación de la Iglesia de Inglaterra hacia el matrimonio. Ninguno de los miembros de la familia real asistió a la ceremonia. El entorno del Castillo de Candé ofreció un ambiente privado y sereno, lejos del bullicio y la prensa británica. La ceremonia, aunque sencilla, fue elegante, reflejando el gusto refinado de la pareja. Wallis lució un vestido de color azul pálido, que se convertiría en icónico por su estilo y sofisticación, mientras que Eduardo vestía un traje de gala formal. Pocos amigos íntimos estuvieron presentes, ya que la pareja había sido relegada por muchos de sus antiguos conocidos. A pesar de esto, la atmósfera estaba cargada de amor y determinación, pues la unión de Eduardo y Wallis representaba un acto de desafío y compromiso en un mundo que se oponía a su amor. Los duques de Windsor vivieron en Francia en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. En 1937, realizaron una visita de alto perfil a Alemania y se reunieron con Adolf Hitler, quien, según informes, comentó que Wallis habría sido una buena reina. Esta visita avivó las sospechas en el gobierno y la sociedad de que la duquesa era un agente alemán, una acusación que Wallis ridiculizó en sus cartas a Eduardo. Los archivos del FBI recopilados en la década de 1930 también la describen como posible simpatizante nazi. El ex duque Carlos Alejandro de Württemberg informó al FBI que Wallis y el líder nazi Joachim von Ribbentrop habían sido amantes en Londres. Incluso se difundieron informes aún más inverosímiles sobre sus actividades durante la Segunda Guerra Mundial, como que Wallis mantenía una fotografía firmada de Ribbentrop en su mesita de noche y que continuó pasándole información durante la invasión de Francia. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, a Eduardo se le asignó un puesto militar en el ejército británico destinado en Francia. Según el hijo de William Edmund, Wallis seguía recibiendo a sus amigos relacionados con el movimiento fascista y les filtraba detalles de las defensas francesas y belgas que obtenía del duque. Cuando los alemanes invadieron el norte de Francia y bombardearon Gran Bretaña en mayo de 1940, la duquesa le dijo a un periodista estadounidense, no puedo decir que siento lástima por ellos. A medida que las tropas alemanas avanzaban, los duques huyeron de su casa en París hacia el sur, primero a Villarriz y luego, en junio, a España. Allí, Wallis le comentó al embajador de Estados Unidos, Alexander Wedel, que Francia había perdido porque estaba internamente enferma. En julio, la pareja se trasladó a Lisboa, Portugal, donde se alojaron en la casa de Ricardo Espíritu Santo Silva, un banquero sospechoso de ser agente alemán. En agosto, un buque de guerra británico trasladó a la pareja a las Bahamas, donde Eduardo fue instalado como gobernador. Wallis desempeñó competentemente su papel como esposa del gobernador durante cinco años. Sin embargo, odiaba Nassau, a la que llamó nuestra Santa Elena, en referencia al último lugar de exilio de Napoleón. Fue duramente criticada por sus extravagantes viajes de compras a Estados Unidos, especialmente cuando Gran Bretaña soportaba privaciones como racionamientos y cortes de luz en las vías públicas. Sus actitudes racistas hacia la población local, a quienes llamaba negros vagos y prósperos en cartas a su tía, reflejaban su educación. En 1941, el primer ministro Winston Churchill se opuso enérgicamente cuando la pareja planeó visitar el Caribe a bordo de un yate del magnate sueco Axel Benner Gren, a quien Churchill declaró pro-alemán. Churchill se vio obligado a quejarse nuevamente cuando el duque otorgó una entrevista con un tono derrotista. El poder establecido británico desconfiaba de la duquesa, Sir Alexander Harding, escribió que sus actividades antibritánicas estaban motivadas por un deseo de venganza contra un país que la había rechazado como reina. Después de la derrota de la Alemania nazi, la pareja regresó a Francia y se retiró. En 1946, Wallis se alojaba en Ednam Lodge, la casa del conde de Dudley, cuando algunas de sus joyas fueron robadas. Hubo rumores de que el robo había sido planeado por la familia real británica, en un intento por recuperar las joyas que Eduardo había tomado de la colección real, o por los propios duques de Windsor, como parte de un fraude contra la aseguradora, ya que el año siguiente la pareja realizó un gran depósito de piedras sueltas en Cartier. Sin embargo, las joyas de los Windsor fueron robadas por Richard Dumpier. Dumpier, junto con otros dos hombres, fue arrestado en 1946 y posteriormente confesó el delito. Las piezas robadas eran sólo una pequeña parte de las joyas de los Windsor que habían sido compradas de forma privada, heredadas por el duque o que le fueron regaladas cuando era príncipe de Gales. Eduardo volvió a Inglaterra en febrero de 1952 para asistir al funeral de Jorge VI. Wallis no quiso acompañarlo, en su estancia previa en Londres, el mes de octubre anterior, le había dicho a su marido. Odio este país. Seguiré odiándolo hasta la tumba. Más tarde ese año, las autoridades municipales de París les ofrecieron el uso de una casa en Neuilisur Seine. La pareja vivió allí la mayor parte del resto de sus vidas y en esencia tuvieron una vida cómoda. También compraron una segunda residencia en el país, donde pronto se convirtieron en amigos íntimos de sus vecinos Oswald y Diana Mosley. Años más tarde, Diana Mosley afirmó que los duques de Windsor compartían el punto de vista de ella y su marido de que a Hitler se le debía haber dado mano libre para destruir el comunismo. El propio Eduardo escribió para un periódico estadounidense el 13 de diciembre de 1966, mencionando. Era del interés de Gran Bretaña y de Europa también, que Alemania se animara a atacar el este y aplastara al comunismo para siempre. Pensé que el resto de nosotros podría mantenerse neutral, mientras que los nazis y los rojos peleaban. En 1965, cuando los duques de Windsor visitaron Londres porque Eduardo necesitaba una cirugía ocular, la reina Isabel II y la princesa Marina, duquesa de Kent, los visitaron. Más tarde, en 1967, la pareja se unió a la familia real en Londres cuando Isabel II desveló una placa para conmemorar el centenario del nacimiento de la reina María. Isabel II y el Príncipe Carlos visitaron a los Windsor en París en los últimos años del duque, de hecho, la visita ocurrió poco antes de su muerte. Cuando Eduardo murió de cáncer en 1972, Wallis viajó a Inglaterra para asistir al funeral. Durante su visita se alojó en el Palacio de Buckingham. Cada vez más senil y frágil, vivió el resto de su vida como reclusa, con el apoyo del patrimonio de su marido y de un subsidio de la reina. En octubre de 1976, se esperaba que recibiera a la reina madre Isabel, pero estaba demasiado enferma de demencia y su personal canceló la visita en el último minuto. La reina madre envió flores con una tarjeta en que se leía, con amistad, Elizabeth. En 1980, Wallis perdió la capacidad de hablar. Al final permaneció confinada a la cama y no recibía visitas a excepción de su médico y enfermeras. La duquesa de Windsor murió en su casa en el bosque de Belouin de París el 24 de abril de 1986. El funeral se celebró en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor y contó con la asistencia de la reina madre y la princesa Alicia, duquesa de Gláster. Isabel II, el príncipe Felipe, el príncipe Carlos y la princesa de Gales asistieron a la ceremonia fúnebre y al entierro. Fue sepultada junto a Eduardo en el cementerio real cercano al castillo de Windsor, como Wallis, duquesa de Windsor. Hasta que llegaron a un acuerdo con Isabel II en 1965, los duques tenían planeado que fuera enterrada en una parcela en el cementerio de Greenmount en Baltimore, lugar donde estaba sepultado el padre de Wallis. La mayor parte de su herencia fue a la Fundación para la Investigación Médica del Instituto Pasteur, según las instrucciones de su abogada Susan Bloom. La decisión tomó por sorpresa a la familia real y a los amigos de la duquesa, porque durante su vida nunca había mostrado algún interés por actos caritativos. En abril de 1987, la notable colección de joyería de Wallis recaudó 45 millones de dólares para el instituto en una subasta, aproximadamente siete veces el precio estimado, además tuvo ofertas de famosas personalidades como Elizabeth Taylor, Calvin Klein y Jacqueline Onassis. En reconocimiento a la ayuda que Francia les brindó suministrándoles una casa y en lugar de los impuestos por defunción, la colección de muebles estilo Louis XVI, algunas piezas de porcelana y pinturas pasaron a la propiedad del Estado francés. La familia real británica no recibió legados importantes. El empresario egipcio Mohamed Al-Fayed compró gran parte del patrimonio no financiero, incluyendo el usufructo de la mansión de París. La mayor parte de su colección se vendió en 1998, un año después de la muerte de su hijo en el accidente automovilístico que también cobró la vida de Diana, princesa de Gales. La venta recaudó más de 14 millones de euros para fines caritativos. Es así como llegamos al final del video, esperemos que te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, no dudes en compartirlo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos y familiares para que conozcan más sobre la vida de Wally Simpson. Gracias por seguirnos, y si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo y activar la campanita de notificaciones, ya que constantemente subimos contenido que te interesará. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!